Y a propósito del carnaval, hay una queja. Sí, en el día de hoy el pueblo de San Francisco de Macorís se levanta y específicamente los conductores se encuentran con una problemática y es que algunas de las cuevas de los grupos carnavalescos de San Francisco de Macorís bueno pues parece que se les olvidó desmontar las tarimas y esto ha provocado es un video muchachos, esto ha provocado una situación ahí que los vehículos, bueno pues no pueden transitar específicamente en la calle Inver casi esquina, déjame ver, Fran Grullón y en la calle José Reyes también específicamente el grupo de los faraones, la cueva del grupo de los faraones y la cueva del grupo de los Pinky. Yo me atrevo a asegurar que tuvo que haber ocurrido algo que provocara que ellos no la desmontaran porque ellos son muy organizados estos muchachos pero de todas maneras quiero pedirle que en lo más temprano posible de la mañana de hoy retiren esas tarimas porque están obstaculizando el tránsito de San Francisco así que yo me atrevo a asegurar que tuvo que haber ocurrido algo en la noche de ayer para que provocara que ellos no desmontaran esto porque estos muchachos estos grupos carnavalescos de San Francisco son muy organizados y esto sabemos que no es normal, que no es habitual. De todas maneras sí hacerle el llamado específicamente a nuestro amigo Víctor Inver que es el presidente del grupo de los faraones, no conozco a los muchachos del grupo de los Pinky pero sí hacerle el llamado para que vayan a desmontar estas tarimas que están obstaculizando el tránsito de la ciudad lo cual trastorna mucho el diario Víctor de los conductores. Bueno señores, vamos a saludar a Carolina que ya está con nosotros. Buenos días Carolina. Buenos días Amado, buenos días a todo el equipo y buenos días a toda la gente que está con nosotros tempranito. ¿Sabes qué? A propósito de eso también quería, vamos a decir, no sé si denunciar o no sabemos cuál es la situación que pasa en torno a los muchachos pero veíamos, ellos tienen el sábado para cerrar las calles pero yo entiendo que deben de hacerlo y tengo las imágenes, más adelante la voy a poner hacerlo a altas horas de la noche, veamos muchachos que cerraron parte de las calles y no eran instalando ni montando tarimas, con sus vehículos ellos cerraron alguna de las rutas que me parece que no es lo más adecuado. Pero mi pregunta es, ¿no hay otro sitio donde se pueda hacer el carnaval? Por ejemplo, en el estadio, como es fin de semana. ¿Cómo se llama? Jaime David prohibió todas las actividades en el estadio. ¿Quién? En el estadio. ¿Quién? Jaime David Fernández, cuando era el ministro de deporte y prácticamente se ha quedado la misma mística en virtud de que esas instalaciones deportivas prácticamente eran destruidas cuando la gente iba... No, pero nadie, porque yo digo, por ejemplo, en el parqueo... En la esplanada. En la esplanada, esa que está allá del frente al estadio, eso da suficiente. Pero yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa. Limitar al pueblo de San Francisco, cualquier ciudad, al no uso de un cuadrante, tú ves, no tiene sentido. Para que un grupito que no representa nada pueda hacer su carnaval y finalmente terminan en pleito, en tiradera de botella, porque aquí todo termina como la fiesta de los burros, arrabazos. Quiero resaltar eso, sí, amado. O sea, yo me preguntaba y pasaba el sábado en la noche, pero temprano, y ellos con sus vehículos tenían la calle cerrada, tomando, bailando, y yo entiendo que el carnaval es el domingo. Y otra de las cosas que quiero resaltar, que voy a ver si podemos conseguir las imágenes, amados, amigos televidentes, la cantidad de basura que hay en esta zona, resultado de las actividades del día de ayer de carnaval, por Dios, tomen el ejemplo de esos muchachos que se están manifestando en Santo Domingo, que se manifiestan aquí en San Francisco, que no queda una sola fundita de basura, no queda nada plástico. Ustedes están disfrutando, es su derecho que tienen de celebrar el carnaval, que es propio de nuestra cultura y demás, pero vamos a trabajar organizado, vamos a poner el ejemplo, vamos... Cada cueva con su equipo de limpieza. Oh, Dios, atención a los muchachos de los grupos carnavalescos, tomen como ejemplo a esos jóvenes que se están manifestando a nivel del país, que donde hay una manifestación, usted no ve nada así de basura. Y si ponemos en peso las dos actividades... Esa era una tradición muy bonita. Hay mucho que decir. Esa era una tradición muy bonita. Antes uno lo esperaba a los macarados, le decían. Sí. Pero ellos salían por la calle, hacían unas rutas, y la gente les caía atrás, y bailaba, y brincaba, y hacía... Pero ya, eso no... Yo no estoy de acuerdo con que... La concentración de gente es la que produce esto. Yo no estoy de acuerdo con que se cierren las calles. Pero independientemente de eso, es una manifestación cultural que independientemente hay que apoyarla. A mí, aunque hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo en todo el sentido, pero no del carnaval, de muchísimas cosas, apoyo básicamente el trabajo que hacen estos muchachos que se esfuerzan por llevarle al público diversión, por llevarle entretenimiento, por llevarle parte de lo que es la identidad, si se quiere, de nuestro pueblo. Y eso es importante. Y además de que lo mantiene organizado. Y esa parte se le puede sacar mucho provecho. De todas maneras, voy a hacerle el llamado... El tema es que cuando tú estás haciendo eso, limita los derechos de otros. Ahí es que va mi crítica. O sea, cuando tú le cierras la calle a una gente o a un grupo de gente, ¿cuánta gente no habrán podido salir de su casa hoy en la mañana a su trabajo porque se encontraron con esas tarimas en el medio? O dar una vuelta. Pregúntense, o tuvieron que dar una vuelta. Pero mira los muchachos ahí, mira, mira ayer ya. En ese sentido, hacerle llamado a los muchachos. Miren cómo las basuras, cómo se recogen, cómo se organizan. O sea, hay un mensaje de limpieza, de respeto al medio ambiente, de organización, que al llamar a los muchachos, hacerle llamado a los muchachos de que a sí mismo, pues que tomen como ejemplo a estos ciudadanos que se están manifestando por nuestra soberanía, por nuestra democracia.